Amanece la región de Coquimbo, lugar del epicentro del terremoto de 8 puntos grados en la escala de Richter en Chile. Las imágenes revelan la fuerza de las olas que ingresaron a esta zona costera. Viviendas destruidas y escombros a lo largo de las avenidas. Y Yapel es una de las áreas más afectadas. La gente que trabaja en ferias de artesanías a orillas del mar observa como en cuestión de minutos lo perdieron todo. Es mi artesanía de todo. Igual vamos a tratar de salir adelante, de alguna forma. El cementerio de esta ciudad también sufrió destrozos por este hecho. En este momento estamos haciendo un catastro de ver las tumbas que se abrieron. En horas de la mañana la presidenta Michelle Bachelet viajó junto a varios ministros de Estado a la comunidad de La Serena para luego visitar Coquimbo. De momento se mantiene la evacuación. Fundamental fue la protección de las personas y por tanto la evacuación de todas las zonas costeras. Las más de 70 réplicas registradas según el Instituto de Sismología obligó a que miles de personas duerman en carpas. Esto mientras se confirma que se eleva a 11 el número de fallecidos. Albergados 428 siendo el número principal de la región de Coquimbo un número de 409. Este sismo ocurrió a las 8 de la noche de este miércoles y es considerado como el sexto más potente en la historia del país y el de mayor magnitud en el mundo en lo que va de este año. Se movía mucho todo lo que eran los carteles, los semáforos, tanto que me tuve que afirmar de un poste porque no se podía mantener en pie. Estábamos en el piso 12, la verdad que nos asustamos demasiado. Se espera que en horas de la tarde la jefe de Estado dé un nuevo balance. ¡Gracias por ver el video! Ecuador TV ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!